¿Cuál es su postura con relación a la ley que regula las AFP? ¿Y si estaría usted de acuerdo con reformularla? Pregunta número 16 Pues justamente muy fácil para mí esa pregunta Porque soy coproponente de la modificación a la ley 8701 Que justamente pide la devolución de los ahorros que tienen los trabajadores a través de la AFP Nosotros entendemos que a través de esta pandemia que está viviendo el mundo Y principalmente nuestro país Pues hay otra pandemia que es la pandemia económica Y una persona ahorra para tener una calidad de vida cuando tiene su retiro Que es el espíritu de la AFP Que toda persona que trabaja tenga una calidad de vida cuando ya se retire Pero al venir esta pandemia Pues quedamos huérfanos realmente de un gobierno que debe ser garantista de los derechos fundamentales De los ciudadanos como es la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, la seguridad, entre otros Y esta persona pues lo único que vieron fue agarrarse de sus ahorros Y decirle a través de la AFP Que devuelvan mi dinero o hasta un 30% Pues nosotros no solamente sometimos ese proyecto con el proponente Pedro Botello En el cual nosotros somos coproponente Sino que también solicitamos la modificación a la dicha ley Para que ya más adelante nosotros podamos tener un acceso Pero no solamente un acceso sino una transparencia ¿Qué pasa con ese dinero? Ha habido muchas denuncias y regularidades de ese dinero que tienen las aseguradoras Y no ha habido nada claro respecto a ese dinero Según la ley bancaria el 30% de todo el dinero que se deposita en los bancos Tiene que quedarse en canje Por eso nosotros sometimos que sea una devolución de hasta un 30% del dinero del ahorrante Que puede ser un 10% o un 5% Estoy totalmente de acuerdo con la devolución de ese dinero Y una modificación a la ley per se Muchas gracias Muy bien, ahora Chao 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 Gracias por ver el video.